Me dicen a Lucy De peda en peda me la llevo todo el fin Un baby giro y lo role y se lo prendí A aquella güera le gusto como le di Suelita lo butín Guayú con oro en el porfirio es un festín Mundo de rosa, la barbi, la desvestín Para comerme lo que trabajo en el jean Alucín Me dicen alucín Lolo y las vacas Excesos y la fama No, no, sí Me dicen alucín Lolo y las vacas Excesos y la fama 005 viejo enterados y recibidos Bien copiado, bien copiado compa Sebas, compa Eugenio Así suena la marca, registra No sé qué pasó ayer Me pegué un pase y la peda conecté Con dos güeronas en el palo desperté Ya le envié en toda mi feria, le aposté Chalino y michelle Borra de gallos, alucina si me cree Gastando feria que jamás imaginé Y si está sucia aquí la lavamos bien Alucín Alucín Me dicen alucín Lolo y las vacas Excesos y la fama Alucín Me dicen alucín Lolo y las vacas Excesos y la fama Alucín ¡Ea! Cierro colorado, viejo Alucín Alucín Baby, me vuelves loco Nos espero al hotel De arriba del Mercedes Mirándome a los ojos Hazme tuyo otra vez Por última vez Sabe que estoy loco Ve el dulce y prese No la llegué a Chanel Quería probarme un poco Ya le quité el antojo Una gocegen y loco Ya van a dar las seis De arriba de tu piel Quiero pegarme un polvo Y chingarte bien coco Baby, ¿qué más? ¿Qué fue? ¿Qué tal si por la noche Apagamos los dos el cen? Baby, bien chula Y aparte de todo Estaré niña bien ¿Qué onda? Y así suena El amor de la calle Baby, y, 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 y Que si ganas no es pa' Caterna La verdadera presión La celos Ya va a traviarlo Suer San El regio Como siempre, pariente Chula, prendeme el porro Y maquillate otra vez No vayan a saber Lo que te hace este cholo Contéstale a ese güey Dile que todo bien Mami, borra las fotos Que tomamos ayer Sin ropa en el motel Con las luces en rojo Barrio y modelo porno Y ojos que te, te rollo El diablo hecho mujer Por ti me apretó Y en todita te conozco Hasta mejor que el tonto Baby, ¿qué más? ¿Qué fue? ¿Qué tal si por la noche Apagamos los dos el cen? Baby, bien chula Y aparte de todo Tú eres niña bien Qué onda Qué onda ¿Qué onda? ¿Qué onda? En las luces en roja No atrapamos los dos el cen Baby, bien chula Qué onda Música A mi me gusta, andar vestido al porte Siempre a la moda, dos buenos carros Y mi pasión es una mujer muy hermosa Voy a entrar, para la perla A trabajar porque mi gente ya me espera En el camino, vengo ensillado De acompañarte va mi super no rajado Oiga mi vida, varios muchachos Voy escoltado por si pasa un atentado El reloj marca las horas, los minutos Y ya vamos avanzando Bien dedicado, no me he rajado Trabajo duro, sepan que le he batallado No me descuido, y tengo gente Que de mi vive, por eso estoy al pendiente Yo los mantengo, estoy dinero Y cuando yo sueno los dedos, ahí los tengo Yo hago contratos, muchos negocios Y no me enredo con los perros del gobierno Hay que saber que si respeto, lo respeto Si no me pongo violento Estoy mi firme, porque vine en la tierra Antallé mucho, pues no fue fácil Son varios planes los que traigo en mi cabeza Son importantes, son de cuidado Son varios socios los que traigo en mi trabajo Yo lo averiguo, soy negociante Me gusta decir cosas firmes cuando hablo Todas mis planes son de confianza Y la experiencia se me ha dado con los años Estoy al mando y trabajando aquí en la perla Gracias a Dios aquí andamos Hay que cuidarse de las envidias Son las que llegan fuerte cuando estás arriba No me descuido, y estoy consciente Corro peligro, pero brincan en caliente Bien informado, bien preparado Son talibanes que por mi sufrido ofrecen Bien entrenados, muy estudiados Bueno sabemos cuando menos piezas pierdes Tengo muchas cosas que hacer en el mundo Entre ellas vas el billete sectors Música 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 Gracias por ver el video.